la preocupación germina en la cuna de la ignorante pereza esto lo decía pitágoras hace ya mucho tiempo y efectivamente porque te preocupas porque desconoces algo esto es normal hay datos que podemos conocer y datos que podemos no conocer pero pero si conocemos o más o menos sabemos cómo funciona algo podemos intuir que se le ha roto o que se le puede romper hoy bitcoin se ha roto y ayer hablábamos de esa tabla vale en la que tanto le damos tanto le damos que al final si no se rompe tenemos que subir coger un impulso fuerte para intentar romperla habrá sido esto suficiente como para romperla o hay cosas que todavía aún están candentes en el mercado está la cosa complicada está la balanza un poquito tonta pero pero tampoco está mal tampoco está mal bien dicho esto y viendo las payasalas que vemos todos los días de nuestros políticos y etcétera 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 yo pienso no he estado leyendo unas cositas de montesquíe un poquito un poquito antiguo mejor de que no te vas a hacer cosas raras no paje veces leo libros que contienen citas que tienen cosas no y yo 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 me recuerdo cuando cuando en el cole en la e gb yo no sé si ahora en la gb estudiará montesquíe y más en profundidad como lo estudiábamos entonces que decía que una cosa no es justa por el hecho de ser ley sino que debe ser ley porque es justa lo que está pasando es justo punto número uno para lo que está pasando hay alguna ley me explico todo lo que estamos padeciendo ahora es culpa de los políticos lo que padecemos económicamente de los bancos centrales de los que bueno los cuales generaron ese problemón imprimiendo en exceso lo que hicieron pero claro ese dinero no desaparece cambia de manos cuidado no nos confundamos cambia de manos ahora resulta dicen ahí me equivocado lo siento perdónenme ustedes pero vais a pasar hambre vais a pasar calamidades algunos van a pasar hasta frío esperemos que no nos toque y ya está ni es justo ni hay una ley para controlar eso a esta gente no le pasa absolutamente nada pero cero es igual como el otro día von der leyer intentando no sé qué maniobra para ver si convencía algún italiano que no votase lo que quería votar y no pasa nada estamos en tanto no pasa nada no pasa nada no pasa nada que hasta que pase claro cuando pase tiene pinta tiene una pinta bastante fea qué pasa que todavía todo esto que está pasando yo y luego lo comentaba con pues con un amigo que me he encontrado en el súper me toca ir a mercadona a hacer comprar no hago publicidad mercadona pero es que es donde yo y me encuentro con alguien y me dice joe es que yo eso de la crisis que donde voy están todos a tope los sitios a tope a tope o claro no sé jodido digo a ti cuando te revisan la hipoteca me dice marzo digo vale tú sabes de aquí a marzo cuántos puntos van a subir en europa pues estará como poco como poco en el tres por ciento los tipos de interés como poco más el diferencial que tengas con tu hipoteca que quiere decir esto que a ti en marzo te van a subir tres puntos los tipos de interés en la hipoteca que él tiene le supone unos 130 euros por punto es decir 390 euros y dice pues si me suben 390 euros la hipoteca la va a pagar su madre yo no no la vas a pagar tú y si no hasta luego lucas me dice pues mira vive con mis suegros y mi mujer con los suyos que me llevo mejor con mis suegros y mujer con los suyos que con mis padres dios bueno pues vete calentando motores chavalote que de aquí a marzo y ahí es cuando de verdad la gente se va a dar cuenta de lo que realmente está pasando pero como a la gente le toca un pie vive muy feliz y no pasa nada ojo menos al que vosotros que estáis ahí detrás sabéis un poquito de qué va la fiesta y espero que estéis poniendo alguna cosa que vamos a que se ayude no más para para pasar esto me ha preguntado alguien que que para cambiar los euros a dólares que como lo hacía pues lo mismo que cambiando bitcoin euros a bitcoin no sé es igual o sea tú si tú estéis te lo permite pasas a euros la fiscalidad es un poco diferente es decir si tú si tú obtienes beneficios porque es distinto no tiene no es no vas a la casilla cripto famosa de de la declaración de la renta pero si vas a ganancias y pérdidas patrimoniales entonces si te obtienes un beneficio digamos que tienes 100.000 100.000 euros lo pasaste en su día a uno 14 a dólares y ahora resulta que esos 100.000 euros lo pasas y has ganado un 20 por ciento vale bueno pues ese 20 por ciento va a ganancias y pérdidas patrimoniales pero vuelvo a repetir lo de siempre como todo en la vida hay que contar con especialistas vente a un gestor lo que yo diga no es válido para nada porque yo no soy profesional de eso vale entonces esperamos que la fiscalidad es esa ni más ni menos y en las comisiones son como las de cualquier otro intercambio depende de donde de donde vayas estoy viendo un intercambio que tiene commodities tiene una serie de cosas y bueno pues lo mismo os lo enseño porque muchas veces yo lo utilizo como referencia también para ver el histórico de ciertos precios que nos puedan interesar y bueno está bien bueno ya lo iremos viendo de momento vamos a ver cómo está bitcoin cómo está el mercado y los posibles y posible punto vale porque no está caducado es decir lo que va a pasar el viernes ese vencimiento de opciones no está caducado ni mucho menos venga vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues lo dicho suscríbete y dale a la campanita para que bueno pues cuando haya algún vídeo si te interesan si no te interesa no te suscribas pero dale un like por lo menos yo que sé vale bueno bitcoin estamos bitcoin en diario como veis la vela de diario es fea de narices y nos ha hemos tenido un rechazo súper importante vale de lo que ha sido pues en principio esta resistencia no ha sido bastante más arriba vale que es más bien este nivel vale este nivel de estos cierres aquí nos ha rechazado nos ha rechazado no es que nos haya rechazado bitcoin ha rechazado todo el mercado completo vale no sé exactamente qué noticia ha sido la que ha provocado esto está claro que se está yendo a mucho mercado a liquidez a dinerito está saliendo está saliendo dinero de los mercados vale es que muchas veces vemos un poquito cómo está la dominancia de cada cosa cómo está el porcentaje del total market si se ha ido y algo ha salido de dinero y está saliendo dinero de los mercados o sea que se está queriendo tener liquidez en la mano los grandes bancos están diciéndole a su gente trate liquidez trate liquidez aún tirándose piedras en su propio tejado eso es que algo esperan algo que los demás desconocemos pero cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar y pues todo el mercado y el SP500 específicamente arrastrando todo el mundo Europa tampoco es que hay después un poco muy bien para variar entonces bueno qué podemos esperar bien pues lo que podemos esperar está aquí está en el SP500 la zona que teníamos marcada vale de estos mínimos vale de la zona este pequeño circulín que teníamos aquí bueno pues de momento de momento pues ahí ahí estamos vale la hemos alcanzado vale pero vamos a quitar ese círculo que no me interesa ahora mismo y este otro tampoco ya no ya no tiene que estar ahí pero cuál es la zona interesante vale en la que puede haber un grandísimo rebote en la que estamos evidentemente pero un poquitito quizás más abajo la zona de los 3586 3590 vale que tengo aquí marcada con esta línea verde y los 3551 que llevo marcada desde el año pasado son zonas es la zona súper importante porque vamos a ir atrás vale vamos a ponerlo en diario porque si no es bastante complicado vale este doble techo que se forjó en su día vale es la línea de abajo la de las 3550 y esta línea que tengo en la parte superior en la 3586 3590 vale es esta zona de máximos es exactamente el high está en 3588 con 8 3589 vale entonces bueno más o menos en los números en los que estamos es una zona hiper mega importante hizo este doble techo que provocó este doble suelo y nos fuimos para arriba creo que es la zona de soporte clave para un rebote importante y además no solo eso no solamente es por eso sino que además tenemos una sobreventa en diario importantísimo a la cual no se llegaba desde hace muchísimo tiempo bueno muchísimo tiempo vamos a ver primero llegamos en enero a primeros de año vale hemos roto los mínimos del año los hicimos en junio pero lo más cachondo es que ahora ya lo que estamos rompiendo son mínimos del año 20 vale el año 20 y del año no de ese noviembre 20 diciembre 20 toda esta zona vale empezamos a allá a romper esos mínimos creo que esta zona puede hacer de un gran soporte por supuesto creo que puede haber un buen rebote por supuesto pero eso no nos libera el estar en sobreventa no no quiere decir que no podamos seguir cayendo vale eso ya lo hemos comprobado si nos vamos a bitcoin en 4 horas que era por lo que yo estaba en 4 horas podemos observar perfectamente como aquí llegó a sobreventa un pequeño rebote sobreventa con muchos dientes de sierra seguimos cayendo subimos no pasa nada pero volvemos otra vez sobreventa con dientes de sierra sobreventa con dientes de sierra sobreventa como estamos ahora con dientes de sierra y seguimos cayendo 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 y cayendo ahora soporte importantísimo evidentemente lo que tenemos ahora desde donde hemos empezado a caer desde la zona que hemos roto hacia abajo de los 3650 aproximadamente hacia abajo a partir de aquí ay dios mío vamos a ver ahora donde está el macrosoporte pues para mí para mí y de momento está más claro ya lo hace muchísimo tiempo es la zona de 3200 y poquito vale donde se marcó este doble suelo y además es una zona de apoyo en precios pre-covid vale muchas de las commodities están ya en precios pre-covid entonces esa burbuja que se generó con ese todo este dinero gratis porque lo anterior vale lo que tenemos aquí en la en toda esta década vale es dinero barato es dinero muy barato pero es que esto de aquí sí que fue dinero gratis vale no no si a mí no me lo han dado gratis y yo tenía que pagar los préstamos claro nos han jodido porque tú eres un pringado igual que yo pero me refiero gratis para las grandes empresas venga y aquí te llamas un crédito y no pasa nada y además con el aval del estado el estado pero el estado ¿cuántos créditos va a pagar a las empresas que no van a poder pagar esos hijos? que se anda con el aval del estado que parecemos tontos pero luego encima hay un imbécil pero un imbécil político que claro es que como todos claro si es que no hay más que se atreve a decir se atreve a decir que a las empresas se les ha ayudado con los ERTE pero pedazo de mierda si a los que se ha ayudado es a los trabajadores y a los políticos porque tenían que echar las empresas y no a la gente a la calle y la empresa los hubiera echado si hay empresas que se han ido a la mierda y que están súper jodidas por no haberlos echado por haber aguantado inclusive en el ERTE ¿qué pasa? que le ha salido gratis el ERTE a la empresa es que es acojonante es de flipar como inútiles inútiles cerriles mentales le dan la vuelta a las cosas pero encima lo más grave es que la gente se lo cree eso es gravísimo pero bueno claro es que la ignorancia está servida bueno entonces bueno Bitcoin la vela de diario es fea no estamos abrazando la vela anterior aunque tengamos sombra toda esta zona con el mechón que tenemos es una vela muy muy mala muy negativa posible llegada otra vez un toque tuvimos aquí en la parte superior aquí en todo el Centraco uno y dos toquecitos con mechas en los 18.200 más o menos y bueno pues posiblemente mañana veamos nos veamos abocados a caer un poquito ¿puede caer y luego empezar un rebote? sí sí pero fijaros que alguien decía estamos en sobreventa en diario no no en 14 sí pero en 21 no en 4 horas ¿cómo estamos? bueno todavía ni siquiera hemos llegado a una sobreventa en una hora a pesar de ser pedazo de vela en una hora estamos en sobreventa pues tampoco hemos llegado a una sobreventa demasiado agresiva con lo cual podemos seguir cayendo perfectamente de hecho creo que deberíamos de seguir cayendo buscar más dinerito buscar dinerito en la parte baja y fijaros una cosa muy importante como a lo largo de esta subida ¿vale? el volumen estaba aquí y en el momento que ha hecho techo ha bajado un pelín pero luego a peón subidón en la primera vela ha sido brutal o sea tremendo la primera vela roja fijaros ¿vale? esta es la grande ¿vale? este evidentemente tiene mogollón de volumen pero esta primera vela roja esta ¿vale? fijaros el pedazo de volumen que tiene estando en una zona ¿vale? en el margen de precio que se ha movido tiene un volumen comprimido pues como el pudiera ser el doble de la grande o sea en tan poquito margen de precio fijaros el volumen que ha movido entonces ¡ay Dios mío! ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ayer que dije teníamos que pegar un salto importante para poder romper ¡pum! la tabla ¿será suficiente este? no lo sé no lo sé no lo sé por aquello de que el tema de vencimiento de opciones ahora ¿tiene que ir obligatoriamente el precio subir a esos 22 que es el punto de dolor? no lo que pasa es que mucha gente perdería mucho dinero porque además tendrían si están posicionados largos que por eso está en ese precio tienen que cambiar de acortos pagar las comisiones etcétera etcétera o sea toda una movida tremenda y es mucha pasta la que hay por ahí ¿vale? muchísimo dinero fijaros en el RSI como aquí en cuatro horas tocamos perdón una hora tocamos aquí tocamos aquí tocamos aquí tocamos aquí y ahora hemos tocado ahí también ¿podemos rebotar? sí ya veremos a ver vamos a ver qué es lo que quiere en cuatro horas importante la dirección que lleva bueno la dirección que lleva va ¿vale? toque toque la hemos estado viendo la perdió la recuperó y ahora la ha vuelto a perder me interesa mucho ¿cuál? la de diario ¿por qué? vamos a verlo ¿dónde lo tenía yo? yo lo tenía ah bueno es que tengo el SP500 bueno no importa vamos a verlo aquí que ya que estamos en en este ya que estamos aquí pues lo vemos aquí fijaros como vamos a quitar tanto esta fuera aquí venga en este pequeño tramo de cuyo nombre no quiero acordarme ¿vale? ¿qué está pasando? que está subiendo el RSI y está bajando el precio necesitamos que baje más para que genere una divergencia importante ahora mismo la divergencia es pues si me voy a mínimos los mínimos también suben si me voy a máximos están horizontales y los máximos bajan entonces tengo ya una pequeña divergencia ahí pero no es de muy largo plazo si yo miro el precio aquí y el precio aquí más o menos está igual inclusive está un poquito más alto y de aquí aquí sube vale me lo puedo comprar pero necesitamos que el precio baje más y generar una divergencia en diario que sea un poquito potente por eso creo que también debe de bajar pero dicho esto vamos a me estoy enrollando mucho porque son cosas que yo veo y quiero intentar transmitirlas pero es bastante complicado SP500 vale vigilarlo muy bien y vigilar las noticias ¿por qué? porque le pueden pasar dos cosas a pesar de estar muy sobrevendido ¿vale? creo que puede caer a los 3588 3590 3585 me da igual lo que sea y rebotar o o tontear en la zona y meter un pepinazo para abajo y claudicar a 3200 no tendría por qué ser la claudicación definitiva ni mucho menos pero sí sería una claudicación ¿vale? no lo que pasó el otro día que me estaban poniendo enfermo en negocios TV diciendo está claudicando el mercado joder madre mía yo les veo eso me parecen buenos en muchas cosas pero hay otras cosas pues en las que no entonces bueno ahí está aquí tenemos la zona de 3200 entonces si perdemos esta zona ya tenemos aquí un toque dos toques tres toques no en el que no toque cuasi toque toque con lo cual pérdida esta zona pan nos venimos aquí ¿por qué nos venimos ahí? porque no tenemos nada no tenemos ningún apoyo quizás este pico que hay aquí el pico pre-covid ¿vale? en 3400 sea una pequeña parada en mitad de esta onda sinusoidal que tenemos aquí ¿vale? y ya está 3400 pero de ahí 3200 vamos tal y como están las cosas no me extrañaría que pudiera hacer eso yo creo que no lo voy a hacer ¿vale? si me preguntas que no mojate mojate me mojo pues me mojo y yo creo que como mucho de momento esta zona rebote mejor o peor ya lo veremos a ver y después si queremos para abajo ¿vale? mi opinión humilde muy humilde ¿por qué? porque yo también pierdo dinero y esas cosas para la mierda que tengo pues tampoco bien ¿qué pasa con los nuevos objetivos? es decir teníamos un TP1 por la parte superior de todo este movimiento pero bueno aquí tenemos ahora otro movimiento de subida en el que podríamos medir de momento no creo que sea necesario de todo este movimiento de caída podríamos medir un TP1 arriba y de todo este movimiento de subida sí que medimos un TP1 estaba en la parte de abajo que está marcándonos la zona entre los 15.900 y 16.750 más o menos ¿vale? pues redondeando bueno pues vamos a ver si perdemos esta zona efectivamente sí que podríamos caer a esa de momento el canal si lo sigue respetando es un canal fantástico pero vamos lo que hemos dicho estos días si todavía cuando hemos llegado a la zona en la que hemos estado no hemos tocado la parte inferior del canal ¿vale? teníamos este toque teníamos este toque arriba tenemos un toque dos toques pero en esta zona no hemos llegado a tocar la línea de tendencia del canal pues a lo mejor este momento es el bueno para ir a tocarla para luego rebotar confluencias si rebotamos ¿vale? porque ese punto de máximo dolor del viernes tenemos esta zona que es una zona de resistencia ¿vale? y tenemos esta línea de tendencia ¿vale? ¿qué pasa? pues que evidentemente tenemos una confluencia entre las dos es decir una doble resistencia en la zona de 21.600 en la parte inferior de 21.200 21.500 vamos a redondear ahora ¿qué más cosas nos pueden hacer de resistencia aparte de esta zona horizontal con un toque otro toque un apoyo otro toque ¿vale? un intento de falsa ruptura línea de tendencia con un toque y dos toques todavía es una línea de tendencia más bien pobre porque solamente tiene dos toques pero vamos a unirle a esas dos confluencias ¡peng! las medias la media de 100 está paralela a esta horizontal justo con la parte inferior de esta zona de resistencia actual ¿vale? entonces si subimos para allá lo veo difícil ¿vale? vamos a apagar el árbol de navidad para no tener tanto tanto rollito y bueno pues lo dicho de momento si estamos en temporalidades cortas hay alguien que me ha preguntado oye ¿y esto puede ser un hombro una cabezón y un hombro y vení más y se abajo pues digo claro perfectamente si se recupera el RSI y sigue la mala noticia si sigue la cosa malamente pues sí ¿dónde nos llevaría? pues evidentemente nos llevaría a la zona de 18.000 no es una zona mala hemos dicho también que teníamos que ir a buscar hacer un doble suelo real que no hemos hecho todavía inclusive por debajo del nivel de los 17 y pico anteriores si tarde temprano yo creo que el mercado ya está dando por hecho que vamos a tocar los 15.000 hasta gente yo he oído gente que decía los 15.000 bitcoin ni de coñas el soporte son 20 puede tocarlos ¿por qué no? es que hay que hay que tener la mente mucho más abierta y ser mucho más adaptativo por mucho que te guste bitcoin estamos viendo a lo largo de todo este tiempo que ha hecho cosas que no había hecho nunca ¿por qué? porque se está enfrentando a un mercado en el que no había estado nunca entonces ¿qué ha pasado de momento? que ha hecho lo que nunca jamás había hecho ha ido a hacer mínimos por debajo de los máximos del mercado anterior del ciclo anterior esto no lo había hecho nunca ¿y cuánta gente había jurado y perjurado que eso no lo iba a hacer cuando su soporte natural es ese? ahora si pierde ese soporte natural pues tenemos varios picos por debajo habrá picos más posibles picos más imposibles pero vuelvo a repetir dependemos de todo lo que llevamos detrás en la mochila con la economía global esta mañana ¿cómo estamos? estamos aquí súper verdes wow cantando por sevillanas y ahora fijaros está todo rojo ¿que Bitcoin ha hecho cosas más impresionantes? por supuesto que sí ¿que le hemos visto subir 3000 pavos en un día? pues por supuesto que sí y sin despeinar si rompiendo resistencias como si fueran mantequilla pero igual que lo hace hacia arriba pensar que lo puede hacer hacia abajo y ahora mismo cualquier cosita es caer 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 ¿sí? yo es lo que veo pero yo que sé a lo mejor me puedo equivocar como siempre me pasa mucho sobre todo cuando hay dinero por medio me equivoco un huevo pero bueno ya veremos a ver tened mucha paciencia vamos a ver cómo cierra la vela del día la vela diaria es súper importante esta vela bien sea una doji bien sea un martirio invertido hombre si cerras en verde con una vela de indecisión un poquito más arriba bueno ya bueno pues pero todavía le quedan 4 horas nos queda una vela de 4 horas y no tiene buena pinta el SP500 ya sabemos que le gusta pues las últimas horas intentar cerrarlas en en verde que te quiero verde y bueno pues ahí anda vale le quedan 8 minutos a esta vela que es de momento roja ha tenido esta esta pequeña recuperación de un 0.73 en una vela de una hora que se dice pronto en 4 horas bueno pues está intentando hacer una vela verde le queda una horita y en diario le queda pues esa horita para terminar de cerrar y si hace bueno pues ya sabemos que una doji invertida de esta forma por una zona de soporte podría dar pie a un rebote vale no tiene por qué ser inmediato cuidado eh no tiene por qué ser inmediato pero a mí me da que todavía tenemos que ver venir a rozar esta zona verde de mañana va a ser un día bastante complicado tiene pinta donde llegará quien sabe yo no lo sé Ethereum pues igual sufriendo 3 cuartas de lo mismo el total market ha sufrido mogollón fijaros que ha ido a hacer el pullback total a la línea de tendencia que teníamos marcada no ha podido evidentemente porque se ha ido todo al carajo y la dominancia del Bitcoin ajáy ha estado subiendo mogollón pero está en verde y esta mecha nos va a indicar un camino que yo creo que va a seguir Bitcoin en detrimento de muchas o la mayoría de las altcoins problemón para el oro ¿por qué? porque ayer estaba con una vela en la que se salía de esta línea de tendencia hoy entraba bastante bien pero se ha invertido y esperemos que cierre por encima de la línea si cierra por debajo no es que sea un punto exacto ni esté bien dibujada ni mucho menos pero si empezamos a perderlo pues ya nos iremos a la zona de 1500 pues bueno como ya anticipé hace unos días por eso no salimos del oro bueno yo me salí lo más no lo sé en cuanto a las altcoins pues ha habido un poquito de todo pero principalmente rojo 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 bastante sangre ¿no? y un poquitito de verde cero 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 y nos sorprende neblio y los huevitos 21% 13% RSR con un 8,5 GMT 7,5 sorprendente Uni Uniswap 676 Neo ahí un poquitito Hero anda y bueno pues algunas cosas los cortos de Bitcoin estando en su en su feliz carrera dentro de este canal de momento cayeron hoy se intentan recuperar en la zona de la media de 200 bueno pues muchas veces esta zona ha servido de rebote no tengo ni idea si va a llegar ahí si van a seguir cayendo o qué análisis van a hacer ya lo iremos viendo es mejor observar y en función de lo que veamos actuar hasta Block ha subido hoy un 2% la cosa pinta bastante fea va a seguir sufriendo el mercado ya sabéis yo sabéis la opinión de la la opinión que soy esta crisis va para largo esto va a ir para largo pueden hacerlo de dos maneras o a base de lativazos o a base de poco a poco ir sangrándote y de momento no están sangrando poco a poco espero que ahora entendáis por qué siempre hablo de liquidez soy tan pesado con la liquidez y he tenido un nivel tan alto de liquidez y no será porque no lo he ido avisando desde diciembre bueno el tema de la liquidez lo empecé a avisar antes que yo iba reduciendo un 5% cada mes desde octubre pero bueno diciembre dio una campanada importante por algo por algo fue y bueno pues aquí estamos amigos compañeros del Arao vamos a ver si conseguimos optimizar y maximizar hasta el último dólar hasta el último euro todos juntos en el canal espero que sea útil la información que os voy dando si es así dadme un like compartirlo a ver si se nos junta alguno o que otro más aunque somos poquitos y somos pocos pero cojonudos y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquitito de liquidez que nunca se sabe y que la paciencia os acompañe chao chao que nunca se sabe de la paz que nunca se sabe 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 Gracias.